¿Para ahí? Sí. ¿Sí? ¡Guau, qué rico! ¿Para dónde? No, para mí es de la cruzada. Primero a ella, de favor. A mí no, no me han integrado. No, a usted no. ¿Nos puede traer la charola de pan, por favor? Porque aquí lo hacen, ¿verdad? No, porque así la tremendously demorada… ¡Os?